La oposición nicaragüense sigue de cerca las próximas elecciones de Estados Unidos que se realizarán en noviembre. Para José Palé, integrante de la coalición nacional, la política de la Casa Blanca hacia Nicaragua no cambiará, incluso si gana los comicios el Partido Demócrata. Tanto los demócratas como los republicanos han sido contundentes y han coincidido en la necesidad de buscar cómo se restaure plenamente la vigencia de la democracia y el respeto a los derechos humanos en nuestro país. El ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, Mauricio Díaz, coincide con Palé en que la situación política del país seguirá en la agenda estadounidense. La política exterior de los Estados Unidos está diseñada para preservar una serie de valores que caracterizan a la democracia más respetable del mundo moderno. Nicaragua va a seguir estando en el ojo de la atención de cualquier administración que llegue a la Casa Blanca. Mientras que algunos funcionarios de gobierno, como el diputado oficialista Luis Barbosa, no creen que mejoren las relaciones entre Nicaragua y Estados Unidos gane quien gane. El legislador culpa a la política norteamericana de la guerra de los 80 y de la pobreza que vive el país. A nosotros se nos impuso una guerra y se da un enfrentamiento donde abonamos este país con más sangre, 50 mil muertos. Eso es lo que generó esa intervención de Estados Unidos. En los últimos dos años, la política de la Casa Blanca hacia el gobierno de Ortega ha estado marcada principalmente por las sanciones a más de 20 de sus funcionarios. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.